Durante las últimas semanas se habló acerca de la molestia de un grupo de padres de familia y de miembros de las juntas de educación por la intención del Ministerio de Educación Pública de trasladar las escuelas de Bahía Ballena hacia la dirección regional grande de Térraba, separándolas luego de muchos años de la regional de Pérez Ceredón de la cual llevan décadas formando parte. El asunto con las escuelas de la costa, de algunos centros educativos de la costa, inclusive el colegio La Uita, esos centros educativos han sido administrados por la dirección regional educativa de Pérez Ceredón durante toda la historia, su nacimiento, etc. Y hasta el momento, cuando se hizo la distribución de las direcciones regionales, entonces algunos centros educativos que estaban administrados por otras direcciones regionales debían volver a una determinada dirección regional que tal vez por incomodidad no habían podido tener acceso a esa comunidad. Es el caso de los de Bahía Ballena, que les correspondería la grande de Térraba, o sea, Buenos Aires. Entonces, lo que los padres de familia, profesores, etc., y los mismos niños, es que les queda sumamente largo dar la vuelta desde Dominical, por ejemplo, hasta Buenos Aires, aquí por Palmar. Es un kilometraje exagerado y que ellos no tienen ni los recursos, ni las condiciones, ni el tiempo para hacerlo. El tema de la distancia es uno de los principales factores a tomar en cuenta por los padres, pues las distancias se duplican en muchos casos o astras se triplican en algunos centros educativos al viajar hasta Buenos Aires. Por eso pidieron permanecer cinco años más a Pérez Ceredón. Entonces, los padres de familia, los estudiantes y profesores, directores de esos centros educativos, les solicitaron al Ministerio de Educación Pública seguir con la prórroga de cinco años más perteneciendo a la Dirección Regional Educativa de Pérez Ceredón. Inclusive, si ellos, por las cuestiones de distancia, desean, así me lo han expresado taxativamente, desean seguir perteneciendo a la Dirección Regional Educativa de Pérez Ceredón. Que nosotros, con muchísimo gusto, siempre los hemos tenido y con mucho gusto siempre los atenderemos. En la regional, General Leña afirman que siempre han estado apoyando a estos centros educativos con una serie de facilidades. Incluso han llevado las reuniones hasta Dominical para ahorrarles el traslado. A nosotros no nos afecta en nada, siempre los hemos atendido. Ellos son centros educativos de la Dirección Regional Educativa de Pérez Ceredón. Siempre hemos dado el apoyo, por ejemplo, curricular al Colegio Uita y a todos los centros educativos de ahí. Hemos hecho las reuniones ahí, inclusive a veces van a la Dirección Regional. Pero el kilometraje es muy corto, es muy corto de Pérez a Dominical o un poco para allá es muy corto. Que si ellos pertenecen, así me lo han manifestado la Dirección Regional Grande de Terra, el kilometraje se duplica o se triplica en algunos casos. Una de las preocupaciones que le expresaron los padres al director regional del MEP se centró en la participación de los menores en el Festival Estudiantil de las Artes, juegos estudiantiles y otras actividades. Además del temor de trasladarse por la Interamericana Sur, que sufre constantes derrumbes por esta zona. Además de eso me decían, por ejemplo, que vamos a hacer con los niños que participan en el Festival Estudiantil de las Artes, los juegos estudiantiles, por ejemplo. En otras actividades que los padres, los mismos niños dicen, no, no podemos. Además de eso, que se enfrentan a riesgos mayores por el traslado, por la situación de las vías, todo ese tipo de cosas. Entonces, recordemos que esa zona, la Interamericana Sur, en ese sector siempre ha tenido muchos problemas de desprendimiento de rocas y de todo ese tipo de cosas. Inclusive durante mucho tiempo ha estado inhabilitada en algunos tramos, etc. Con respecto al tema de que muchos consideran un retroceso educativo salir de Pérez Celedón para pasar a Buenos Aires, Omer Fonseca afirma que ha sido un trabajo en equipo. Ellos lo ven desde ese punto de vista, yo lo veo como un trabajo en equipo, un trabajo en equipo del que ellos han sido parte y son parte importante de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Ese gran esfuerzo nos corresponde a todos, a todos, y por supuesto los cobija a ellos porque son parte de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Perder estas instituciones sería, según Fonseca, como perder un hijo, por lo que espera que eso no suceda. Siempre las hemos tenido, siempre, siempre, siempre. Y bueno, que se fueran esas instituciones sería como, me imagino que como se le fuera un hijo a uno, ¿verdad? Pero con muchísimo gusto siempre los hemos atendido, siempre los atenderemos de una u otra forma, son parte nuestra, no los sentimos separados, son parte nuestra y los sentimos parte de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. El caso está siendo analizado por el Ministerio de Educación Pública.